hola cómo están bienvenidos a su canal hoy vamos a estar en la expo moto vamos a ver qué nos traen cada marca no Bueno señores, estamos en el stand de Yamaha y vamos a ver qué de nuevo tiene Yamaha, qué nos trae, qué nos ofrece. Por el momento solamente he visto las motos que ya vemos en la calle, entonces vamos a ver si hay algo nuevo que nos traerá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Traen algo nuevo? No, posiblemente. Por ahora no me sorprende nada de lo que veo, o sea, voy a ser un crítico porque yo quería ver una máquina de estas en específico y lamentablemente no está, así que mal ahí Yamaha, pero me gustaría que esa moto llegara a Argentina. Bien, seguimos con los otros. Bien, ahora estamos en el stand de Suzuki y Suzuki sí nos trae algo divertido, nos trae la DR200, la DR400 y la DR650, que ya yo conocía estas motos, pero ahora están mucho mejor porque están cerca. Vamos a ver qué tan lindas son y seguimos. ¡Suscríbete al canal! Se llama Pinda y es la 302 de Kiwi y miren, no viene con cadena sino con correa, así que debe ser una locura andar en esto. La posición es como las... La 202, la posición es como esa, pero creo que es mucho más cómoda. El manubre es súper amplio, así que tienes más oportunidad de jugar con esta moto. Es un tablero súper pequeño, pero creo que tiene todo lo que necesita, gasolina, hilometraje, velocidad, hora. No sé para qué necesitas la hora, pero también es bueno saberlo. Bien, ahora llegamos al stand de Honda y vamos a ver esta... No, esa no la vamos a ver, esa la ignoramos porque es un scooter. Esta CD500F, ya la sabíamos, ya la hemos visto, allá está la 500X, que también es linda. Esta la NC700, creo que es la 700 o la 750, esa es la 750X particularmente. Pero hay una moto que me gustó mucho más de estas, que es esto. Sí, es un scooter, pero está mucho más lindo. Esto es un 7.50 y es una locura. Es, de paso, miren ese tablero, es hermoso. Es brutal. Esta me gusta mucho más que todas las que he visto, la verdad. Y están trayendo una cosa que es completamente distinto. Miren esto también, que esto también se veía venir desde hace un tiempo. Y es, esto es rarísimo, de verdad. Pero está, está cool. Creo que mi amigo Javi de Salta de Ovejas Negra creo que le va a gustar esto. Bueno, ahora estamos con Moto Morini. Y la verdad son muy lindas motos, pero ustedes saben de dónde viene la marca. O de dónde salió. Bueno, pues esta marca es italiana y tiene muchísimos años. Pero vamos a hablar con alguno de los chicos a ver de dónde sale y cómo es que viene a Argentina y qué modelos trae. La primera pregunta es, ¿de dónde viene Moto Morini? Perfecto. Bueno, Moto Morini es una marca italiana con el diseño desarrollado en Italia. Llegada a la Argentina el último mes de diciembre del año 2022. Se lanzó la venta hace aproximadamente un mes y medio. Un mes ya se inició a comercializar las unidades. Y bueno, llegó al mercado argentino con muchas expectativas. Es una moto muy buscada por su relación de precio y calidad. Bueno, empezando por sus prestaciones en cuanto a precio. Es una buena opción, ya que, bueno, viene equipada con frenos Brembo. Adelante tiene doble freno a disco. Un motor de 60 caballos a la rueda. 54 Nm. Doble árbol de levas. 8 válvulas. 4 por cilindro. Es un buen motor con buenas prestaciones para alguien que busca un doble propósito. Creo que para un doble propósito está muy bien diseñada. Ya sea para ripio, asfalto, ruta. Ya que tiene una buena velocidad promedio para poder utilizarla en la ruta. Y una excelente suspensión, creo, lo digo por haberla probado. Para lo que es ripio, caminos de tierra o caminos más exigidos. Ok, la segunda pregunta es, ¿dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en Acasuso, San Isidro, Avenida Libertador, 14526. Somos Moto Morini y San Isidro. Exclusivamente vendemos Moto Morini. Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene la marca en el mercado? En el mercado, exactamente, se lanzó hace poco. Es nueva. Por eso por ahí es una moto que la gente que la ve sorprendida y demás porque nunca la vio, quizá. Claro, pero es nueva en Argentina o en el mundo. No, en Argentina. En Argentina. En Europa ya está lanzada, creo que hace dos años, precisamente un año y medio. Tiene muy buenas críticas. Muy buenas críticas, digamos. Está súper probada, es un motor probado, súper rendidor y en sí una mecánica simple porque es confiable. Es un embrague mecánico, mariposa mecánica. O sea, no tiene tantas cosas electrónicas, por así decirlo. Para la gente que le gusta la simpleza o busca algo simple, es un motor bueno y es ideal. Ok. Y ahora, la última pregunta y no te jodo más. No, no hay problema. ¿En qué precio puedes conseguir alguna de estas? Hoy en día el precio está más o menos en los 5 millones de pesos. 5 millones 500, ese es el valor de la moto. Posta en la calle, esa de la versión estándar que viene sin accesorios. Por la versión full más o menos 6 millones 600 mil pesos. Pero ya te viene con unas cantidades de accesorios directamente que la podés usar, como te dije anteriormente, en un doble propósito. Viene con varijones, cubre cárter, cubre chasis y cubre puños. En lo estético trae sus llantas doradas que son por los 85 años de la marca. Una edición limitada. Bueno, muchas gracias y pronto estaré visitando. No hay problema, te espero cuando quieras. Bueno señores, aquí estamos con la TRK702. Esta moto está súper súper esperada por todo el mundo y ahora tendríamos que probarla a ver qué onda. Pero está brutal, me gusta mucho su estilo. No sabemos si es tan pesada como la A502, pero vamos a ver. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job cashing for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? How you gonna be? Bien, ahora le toca la oportunidad a Sontes y esta me pareció super linda esta moto. Su freno de disco, tranqui. Su motorcito, ese tubo de escape la verdad me pareció super lindo. O sea, super tranquilo, también tiene freno trasero de disco y tiene ABS. El asiento se ve super cómodo, el tablero, aunque es un tablero chico, está muy lindo. Tiene, esto me parece super genial que tenga unos materiales buenos. La verdad se ve como unos materiales resistentes. No unos materiales cualquiera, que hay otras motos que se ve como unos cualquiera. Esto está muy bueno y el freno se ve que está también muy bueno. Está realmente linda esta moto y una peculiaridad de esta moto es que esta moto no tiene llave de encendido. Ella tiene llave de proximidad, llave de proximidad. Así que sé cómo es esto que se enciende desde lo lejos. O sea, o puedes tener la llave en el bolsillo y listo. Es una moto anti robo más bien. Está genial, esta moto me parece super linda. Mira esa careta. Está como muy, muy, muy. Disculpen la cooperación, pero creo que es una Vajaj ahí rara. Están todos metiéndole las mismas luces, pero a mí me parece como super rara. Ojo, está genial. Miren esta, esta también está muy buena. Está genial, la verdad me gusta. Pero esta está muy, pero muy genial. Tanto el color como esas luces. Wow, está realmente linda, ¿no? A mí me pareció super linda. Lo malo es que es un scooter, pero es realmente linda. Me imagino que tiene la misma tecnología, pero estamos como muy llenos. Y no puedo grabar todo perfectamente. Pero me parece super linda, la verdad. Tiene mucho espacio. Me gustaría grabar, pero bueno. Vamos a ver. Miren, miren el manubrio aquí. Wow. Tiene mucha tecnología y el tablero está muy bueno. Wow. Me gustaría grabar esta moto. Hacerle un buen video solo a esta moto. Estaría genial. Me gustó. Realmente está muy linda. Tanto el color y todo. Yo creo que sería una buena para manejarla. Bueno, ahora estamos en CFMoto. Imagínate que trajeron de todo. Vamos a empezar por acá, que es la NK800. Y está muy, pero muy linda. Está como para salir de una vez con ella y correr lo más que puedas. Saliendo a Mar del Plata. Vamos a seguir por acá. Tenemos estas bellezas. Que ya la hemos visto. Pero lo más interesante de estar en esta es que miren esto. Permisito por acá. Disculpen. Miren esta belleza. Mi pana de Moto2 Pro de una se la va a comprar. Es un 300 que está muy bueno. Pero quiero que verifiquen esta belleza que está acá. Estamos con la 450. Y esta tiene 50 caballos. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway, it's a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what the negativity be. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said it, no, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it end. Then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst, start saying, turn them to a game. Take the best, start saying, put them on display. Don't repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore. Everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer, no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel low, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer, no, man, I still go. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!